hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más por cierto si no notaron tengo una nueva cámara así que díganme cómo se ve si se ve mejor que la otra si notan alguna diferencia esto se supone que es 4k pero en este momento no está en 4k digamos principalmente porque no tengo la tarjeta sd necesaria para tal cosa así que por un tiempo va a estar así hasta que me traigan la nueva tarjeta hoy les traigo un caso que tuvo mucha repercusión en su momento porque la gente creía que les iba a pasar a ellos también o que podía pasarles en cualquier momento a qué me refiero con esto es algo que le sucedió a una persona de lo que parecía ser la absoluta nada más tarde nos vamos a dar cuenta que en realidad estaba planeado pero que de todos modos cuando el público en londres se enteró de todo esto pensaron que probablemente les iba a pasar a ellos por el horario en el cual pasó por la forma en la cual ocurre así que tuvo muchísima muchísima repercusión la gente estaba muy 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 preocupada digamos que estuvieron tan preocupados durante ese tiempo que se compraron montones pero montones de artículos de seguridad sólo por esta historia así que digamos es bastante interesante bastante preocupante también en su momento porque no existían cosas como estas o más bien no se veía tanto un caso bastante especial digamos así que bueno sin nada más que decir acá arriba en alguna parte de la pantalla va a estar mi lista de reproducción de casos por si quieren seguir viendo casos de este canal si les gusta este contenido etcétera pueden ir a ver más arriba en la que está en pantalla acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas y sin nada más que decir pasemos al caso la persona que están viendo ahora mismo es suzy lamplak nació el 2 de mayo de 1961 tenía dos hermanas y un hermano más chico todos ellos hijos de paul y dina lamplak su padre era un abogado y su madre había sido la copropietaria de slim nastics una organización estilo gimnasio con clases para ejercitarse y buena alimentación junto a otras enseñanzas de vida que al parecer daban en este lugar se la describió como una persona muy responsable suzy tenía un pequeño grupo de amigos con los cuales era muy unida según dice su familia ella era el lazo que los unía a todos una persona alegre que prefería solucionar sus problemas antes que dejarlos para más tarde en el momento de los hechos suzy vivía en pudney londres era 1986 ella tenía ya 25 años y había decidido convertirse en agente de bienes raíces habiendo empezado un año antes en storges and sons real estate un lugar que le quedaba a unos 10 minutos a 25 minutos dependiendo de qué ruta eligiese con el auto poco antes de los hechos suzy y su madre se reunieron ya que ella estaba cumpliendo 50 años antes de la fiesta oficial decidieron juntarse para poder ponerse un poco al tanto de sus vidas en esta conversación suzy le dijo a diana que estaba aprendiendo a hacer windsurfing hablaron de lo mucho que le gustaba este nuevo deporte y también acerca de que a ella le gustaban las cosas emocionantes en el sentido de que era una persona que no le temía a nuevas actividades que fuesen un poco extremas cabe decir de todos modos que su madre le parecían un poco peligrosas las actividades que quería practicar y que por lo tanto se le había advertido y le había dicho que tuviera cuidado más allá de la impresión de la madre es un detalle a considerar esto de que a ella no le importaban las actividades peligrosas le gustaban las cosas emocionantes y es importante recordarlo a la hora de revisar el caso sin nada más que decir acerca de su vida y porque este caso es bastante largo pasemos directamente a los hechos primero que nada les tengo que dar un detalle antes de seguir con la historia en esa época los agentes de inmobiliaria usaban diarios escritos en los cuales ponían detalles acerca de sus clientes de las casas a las cuales iban y todos los detalles que fuesen importantes para justamente su trabajo evidentemente su signo era excepción de esto ella tenía su propio diario y escribía las cosas que iba a hacer si por ejemplo iba a estar ausente del trabajo durante un tiempo si se tenía que ir a alguna casa no iba a estar en la oficina y lo dejaba escrito en ese diario y lo dejaba en su escritorio los hechos comienzan en un día normal para ella este era un día de trabajo común era la mañana y nadie se esperaba realmente lo que venía porque ella estaba de un humor completamente normal estuvo varias horas en el trabajo hasta las 12 y media del mediodía durante ese tiempo decide irse llevándose su billetera todo lo que tenía en la billetera eran equivalentes a 20 dólares en esa época lo que serían 15 libras llevaba también sus tarjetas de crédito y las llaves del auto del trabajo el auto que usó en ese momento era el del trabajo un fort fiesta blanco detalle bastante importante según lo que dice su diario sucia estaba yendo a ver un cliente llamado mister keeper se escribe así como lo ven en pantalla la cita estaba escrita como a las 12 y 45 pm en short road al 37 estaba escrito como que iban a ir a ver una propiedad a las 12 y 45 entonces se la vio afuera de una casa en venta hay testigos que la vieron ahí sola 15 minutos después un vecino se asomó por la ventana y vio que sucia no estaba sola sino que estaba con un hombre que tenía traje y corbata de pelo oscuro y para atrás es decir esta clase de peinado que están viendo ahora mismo digamos que la gente que lo vio en ese momento lo describía como una persona muy bien vestida según los testigos este hombre tendría entre 25 y 30 años suponemos que este hombre era mister keeper minutos después se los veamos alejarse juntos y a mister keeper con una botella de champaña en las manos cabe aclarar que tienen que recordar este pequeño detalle para más tarde deducir quién es esta persona en los primeros momentos del caso había solamente dos testigos y estos dos testigos coincidieron perfectamente en cómo se veía esta persona coincidieron en los detalles del traje y los de la cara así que pudieron hacer un boceto más tarde otro testigo dice haberlos visto en bishops park con de vuelta la botella de champaña después de esto se los vio otra vez en un lugar en venta en stevenage road juntos todo igual la botella el hombre con el traje todo lo mismo parecía entonces en ese momento que sus y le estaba mostrando las casas en venta por la zona sin embargo en un momento todo esto gira para un lado inesperado de repente hay otro testigo que los ve juntos en un bmw de color oscuro en stevenage road peleando estaban dentro de este bmw y una mujer con la descripción de sus y estaba discutiendo con un hombre de traje la siguiente vez que alguien los ve es de vuelta en un auto peleando ambos y a punto de chocarse con este testigo el testigo iba con su auto simplemente manejando cuando de repente este otro auto con dos personas discutiendo bien de frente hacia él y los logra esquivar por poco dentro logra ver más o menos lo que estaba pasando y era de nuevo un hombre de traje discutiendo con una persona con la descripción de sus y pero esta vez iban en un ford fiesta blanco es decir en algún punto cambiaron de auto al auto de sus y para trabajar durante la investigación un comerciante habló acerca de venderle a un hombre de traje su botella más cara de champaña dice que este hombre ni siquiera se quedó a recibir el cambio por la botella de vuelta un detalle bastante importante digamos que como el caso pasó durante el mediodía no muchas personas se preguntaron en su trabajo si le había pasado algo fue recién horas más tarde cuando se dieron cuenta de que algo realmente tuvo que haber sucedido se preguntaron entonces qué es lo que había pasado porque estaba tardando tanto y se había ido a comer simplemente o si se había ausentado por alguna razón el único problema es que sus y normalmente no se iba sin decirle a alguien que se iría durante mucho tiempo si iba a tardar o si tenía algún problema como por ejemplo con su auto simplemente llamaría y les diría lo que estaba pasando para saber más o menos lo que había sucedido leyeron el diario que tenía en el escritorio en este diario se enteraron que estaba por ver a una persona llamada mister keeper alguien que en realidad en la oficina nadie conocía nadie lo había visto nadie sabía su nombre no entendían quién era esta persona y tampoco tenía número de contacto al darse cuenta de que ella no parecía volver deciden llamar a su madre para ver si tal vez habían ido a comer juntas diana contesta el teléfono y se pregunta también qué estaba pasando porque ella no sabía nada de su hija no sólo no sabía dónde estaba sino que aparte le parecía bastante extraño que su hija no dijese justamente a dónde se iba lo mismo que le parecía a sus compañeros de trabajo ninguno pensó en ningún momento que sus y se podría ir sin avisar y su madre tampoco pensaba eso así que cuelga el teléfono y comienza a decirle al resto de la familia lo que había pasado para las seis de la tarde los padres de sus y su hermano ya estaban preocupados porque no sabían dónde estaba finalmente 45 minutos más tarde la jefa de sus y decide llamar a la policía para informar que ella había desaparecido comienzan a buscarla y progresivamente la búsqueda se vuelve más intensiva dados los testimonios de la gente que la vio con esta persona y la gente que la vio discutir comienzan a pensar que algo grave le podría haber pasado por la noche la policía entra a su departamento para poder ver si había pasado algo ahí sin embargo en el departamento no había señales de ninguna clase de forcejeo ni tampoco faltaban cosas así que en definitiva a sus y le había ocurrido algo fuera de la casa lo que sí se logró encontrar fue el fort fiesta de sus y estaba a las 10 pm en una propiedad en venta en stevenage road esta había sido la segunda propiedad que le mostró al hombre sin embargo dentro no había nadie el auto estaba mal estacionado sin llaves sin freno de mano y aparte el asiento estaba corrido como si otra persona hubiese estado sentada ahí dentro del mismo se encontraba solamente el sombrero de sus y el dinero que llevaba encima ese día sin embargo las llaves no estaban claramente esta no era una situación normal así que inmediatamente la policía condujo una búsqueda con perros helicópteros y toda clase de ayuda existente a la vez también se hizo un boceto de la persona con la cual iba a ella de este mister keeper que sale del testimonio de la gente que la vio al lado de él pronto la familia también intentó ayudar a la policía a buscar a sus y incluso llegaron a usar a sus propios perros perros que tenían en la casa que conocían a sus y que tal vez podrían identificarla sin embargo no sirvió de nada sólo podía buscarla donde había dejado el auto y cerca de ese lugar estaba claramente la posibilidad de que este hombre se hubiese llevado a sus y en su propio auto en el bmw así que era bastante más probable que estuviese con él y no cerca de su propio auto por otro lado se comenzó a pensar que este hombre tal vez había dejado en una de las propiedades en venta de las que estaban viendo sin embargo no estaba ninguna de ellas y pronto se dieron cuenta de que en realidad esto todo estaba planeado por cómo lo contaron los testigos parecía que este hombre y sus y se conocían y aparte de todo se pensó que esta persona estaba planeando el secuestro desde hacía bastante tiempo más de 100 policías estuvieron envueltos en la investigación enfocados durante un buen tiempo en encontrar al bmw de sospechoso y su verdadero nombre pero lamentablemente no se encontró nada al respecto estuvieron mucho tiempo enfocados en esto mucho tiempo en encontrar a la persona detrás con la descripción pusieron su foto en todas partes después de un tiempo cuando pensaron que realmente sería prudente y aún así nadie lo encontró la búsqueda en realidad fue enorme tengan en cuenta que en el momento no había cámaras de vigilancia como las tenemos ahora o quizás si había si existía digamos que no estaban conectadas como el cctv de ahora en este momento de hecho pueden ir a una página de internet y fijarse varias cámaras del mundo en serio se puede hay una página en la cual simplemente entran y ponen el lugar en el mundo en el cual quieren estar seleccionan la calle y pueden ver en vivo el lugar en el mundo sin embargo en ese tiempo evidentemente esto no existía así que la única manera de guiarse en este caso eran los testimonios de la gente que los habían visto además lo único que los padres podían hacer era ir a programas de televisión y de radio a hablar acerca del tema en la radio podían decir que había desaparecido como se veía en el momento y en la televisión podían simplemente poner la cara de sospechoso y la cara de sus y pero había un problema con la televisión y es que eso si tenían nada más fotos con el pelo marrón y en ese momento tenía el pelo rubio se lo había tenido hacia poco tiempo entonces cuando las personas veían la cara de sus y se preguntaban si actualmente tenía el pelo marrón o rubio lo tenía rubio y fue aclarado más tarde pero durante un tiempo también eso causó bastante confusión sin embargo por esparcir esta historia por todas partes y poner la cara de sus y en las calles y en la televisión en todos los medios que pudieron recibieron montones de llamadas llamadas con pistas con cosas que la gente pensaba que había visto que en realidad como ya habíamos visto en otros casos suele ser peor para la investigación digamos que es bueno si hay personas que dicen la verdad acerca de lo que vieron pero en la mayoría de los casos hay muchas personas que simplemente dicen datos falsos la verdad que ni idea por qué pero suele suceder es algo que tienen que saber pasa un montón y después de personas que dicen que vieron algo cuando en realidad creen haber visto algo mientras que está bueno llamar a la policía si se ve a la persona desaparecida también hay que tener en cuenta que puede ser que haya muchas personas llamando con vistas falsas la mayoría de estas llamadas entonces fueron perdidas de tiempo lo que se resolvió en definitiva es que sus y y mister keeper se conocían como ninguna persona en el trabajo conocía este mister keeper se decidió investigar un poco más en la vida de sus y si ya se conocían entonces en algún momento tuvo que haberlo mencionado resulta ser que sus y había conocido a alguien recientemente este hombre venía de bristol o algo por el estilo según la familia había entendido además sus y mencionó que este hombre se iba de las reuniones de maneras repentinas o que de repente se iba temprano de las reuniones que tenían sin decir en lo absoluto porque ella aparte creía que este hombre tenía a alguien importante en bristol o tal vez tenía una esposa porque estaba todo el tiempo hablando por teléfono que quede claro en este momento que la familia y todas las personas a su alrededor que sabían acerca de este nuevo hombre creían que estaban en una relación es decir se conocían y estaban empezando a salir y la cosa se pone rara cuando sus y le dice a su madre que este hombre la había llevado a dar vueltas en moto y que habían terminado en una carrera de motos y esto la había asustado recordemos que ella había dicho que le gustaban las emociones fuertes que le gustaban los deportes extremos y que aparte le emocionaba todo lo que sea una experiencia nueva esto claramente era nuevo para ella y sin embargo la había asustado después de ver el caso después de ver un poco más adentro de todo esto vamos a ver que en realidad lo más probable es que ella estuviese asustada de este hombre más que de la moto pero también lo de la moto es un detalle importante incluso con esto que le dijo a su madre que estaba asustada también le remarcó que ella sola podía terminar con todo este asunto que ella iba a terminar la relación la próxima vez que se vieran todo esto sin embargo no garantizaba saber qué le había pasado a sus y realmente y mediante las semanas pasaban la familia se iba asegurando cada vez más de que sus y probablemente no estaba viva a partir de esto hacen una fundación para priorizar la seguridad de las personas la fundación por supuesto con el nombre de sus y querían que se instauraran nuevas leyes que hicieran más fácil actuar contra este tipo de situaciones en el sentido de que tal vez si una persona estaba siendo acosada pudiera simplemente ir a la policía y reportarlo y que realmente se hiciera algo al respecto además también la familia estaba preocupada porque estaba saliendo un nuevo negocio de taxis que no parecían del todo seguros que no cumplían con todas las normas que se tenían que cumplir y actuaron contra ellos y esto justamente de los taxis fue uno de los logros que más se recuerda con respecto a esta fundación digamos que los padres de sus y si iban a perder a su hija por lo menos iban a hacer algo que significará un gran cambio con respecto a lo que le pasó quería más seguridad en las calles quería más seguridad para la gente y la gente al escuchar el caso quería evidentemente también más seguridad por eso justamente les digo las personas que vieron este caso en ese momento se preocuparon muchísimo porque es algo que le podría haber pasado a cualquiera no sabían de dónde había salido este hombre no sabían contra qué iba y por qué podría pasarle simplemente a una persona en el medio del trabajo algo como esto es lamentable pero en el camino a obtener más seguridad la familia en definitiva se dio cuenta de que ella ya no estaba viva y de que probablemente jamás podrían recuperarla pero no se rindieron nunca un año después del caso desafortunadamente las pistas ya no estaban llegando todo lo que se había buscado ya no tenía frutos sus y no estaba en ninguna casa en venta el bmw no había sido encontrado y aparte de todo mister keeper seguía haciendo un completo desconocido y acá donde se abre otra rama de este caso cada vez que se busca a esta mujer se encuentra el nombre shirley banks que es esta mujer que están viendo ahora mismo y es que entre ellas dos había un nombre como conexión resulta ser que shirley también había desaparecido pero un año después el 8 de octubre del 87 ese día shirley había estado toda la tarde comprando en un shopping el shopping quedaba en bristol una ciudad a 200 kilómetros de londres a las 7 40 de la noche es la última vez en la cual se la registra con la tarjeta de crédito estaba comprando un vestido en una tienda llamada top shop una tienda muy conocida luego de comprar ella debía encontrarse con su esposo para celebrar un mes de casados en un bar pero jamás se presentó shirley desapareció ese mismo día junto con su auto la mañana siguiente en su trabajo una mujer llamó diciendo que era shirley y que se sentía mal que le dolía la panza y que no iría según sus compañeros de trabajo la voz era de shirley no había confusión ellos estaban seguros que era ella sin embargo shirley para este momento ya había desaparecido y las probabilidades de que fuese realmente ella eran pocas y es acá donde empiezan todas las conexiones así que manténgase atentos porque estamos a punto de entrar en zona complicada tres semanas más tarde una tienda de ropa en leamington spa fue casi asaltada por un hombre con casco y cuchillo había dos mujeres trabajando en este lugar y las dos mujeres lograron ahuyentarlo y pedir ayuda así que corrió del lugar para cuando la policía llega el hombre parecía haberse escapado sin embargo encontraron en la calle un bolso con un casco y un cuchillo dentro este cuchillo tenía sangre en él lo que les decía que probablemente el ladrón escapando se hubiese lastimado así que ahora estaban buscando a una persona con una lastimadura probablemente en la mano cerca del lugar un hombre entonces caminaba tranquilo hasta que de repente uno de estos policías lo para el policía le pide que muestre las manos y en ellas tenía una cortadura fresca que todavía estaba sangrando su nombre era jon canal y es el hombre que están viendo ahora mismo con él llevaba unas llaves las llaves de un bmw oscuro este bmw estaba cerca de la tienda estaba estacionado así que también se lo llevaron y acá donde se pone interesante ya que logran acceder a su casa con una orden de registro dentro de esta casa encuentran primero un maletín que tenía adentro un ticket de registro de auto el ticket decía el modelo del auto y su dueño y adivinen que correspondía al auto de shirley banks en el bmw de canham por otro lado había una bolsa de ropa de la tienda topshop tienda en la cual shirley compró un vestido el día de la desaparición pero se preguntarán dónde está el auto en el garage de la casa de este hombre estaba el auto lo había pintado de otro color y le había puesto una placa nueva tenía una patente con letras diferentes que son en realidad bastante importantes esta es la patente si ya ven algo raro en la patente si ya encuentran alguna pista lo que vamos a decir más tarde pueden ir dejando en los comentarios pero créanme que es impactante si no se dan cuenta sin embargo había complicaciones con este caso y con el de la tienda de ropa se lo tenía que sacar del otro caso para poder investigar el de shirley así que eso mismo fue lo que hicieron lo dejaron libre por el caso del robo a la tienda y comenzaron a investigar más el asesinato de shirley banks el problema es que en estas situaciones solamente tienen 36 horas para definitivamente probar que él hizo algo si no lo tienen que dejar libre tenían el auto esta persona desaparecida en la casa pero no era suficiente tenían que encontrarla a ella o directamente encontrar algo que probara que la había matado pronto montones de oficiales fueron asignados a este caso para poder probar de manera fulminante que él había sido el causante de la desaparición de shirley de vuelta esta es la cara de john cannon y el boceto de mister keeper evidentemente tampoco era prueba de que él le hubiese hecho algo john cannon por su parte no era ningún santo como se puede ver para darles un poco de su biografía en el primer trabajo que le dio su padre como vendedor de autos lo apodaron billy el mentiroso por justamente mentir demasiado en el trabajo para poder vender los autos además tuvo un matrimonio con el cual tuvo un hijo a los cuales dejó por una mujer que después lo dejó a él el resto de su vida cometió crímenes como robo asalto y violación empezando desde sus 14 años edad en la cual atacó a una mujer para abusar de ella en un teléfono público evidentemente este hombre tenía un historial enorme de cosas por las cuales sería sospechoso de estos crímenes alrededor suyo durante su vida había crímenes de la misma índole por todas partes la época después de su casamiento tuvo crímenes alrededor que eran de abuso de mujeres a donde él iba había mujeres abusadas y dejadas en casas vacías como por ejemplo típico de él era ir a casas en venta y buscar a mujeres solas dentro de las casas abusaba de ellas entonces puede ser que tuviera como objetivo también a sus y porque ella trabajaba de eso este hombre llegó a ser sentenciado durante siete años por abusar de una mujer en una tienda de ropa sirviendo solamente cinco dejándolo libre resulta ser que meses antes del caso de sus y se va a londres para rehabilitarse justo antes de la desaparición él había estado en un programa que supuestamente deja a los prisioneros libres por la ciudad con algo de vigilancia esto es más que nada para probar si ellos realmente pueden vivir en sociedad pero a ver hay una gran falla en ese pensamiento y es que este hombre después salió y cometió crímenes estuvo en este programa durante un tiempo hasta que en definitiva decidieron que él estaba apto para vivir en sociedad nuevamente lo dejaron libre y secuestró a una mujer robó su auto y no dijo dónde estaba pero la gran conexión con sus y es que tres días antes de la desaparición él es dejado libre completamente es decir termina el programa con el tiempo él hizo amigos a los cuales les dijo durante el tiempo que duró el programa que tenía una nueva novia que estaba conociendo a alguien en bristol luego de que desapareció sus y dijo que la relación había terminado además de esto para que sea una idea más o menos de cómo era siempre le decía a sus amigos que las mujeres caían por él que estaban locamente enamoradas de él que sus gestos románticos hacían que cualquier mujer se enamorara de él y ahora mientras que canan y mister keeper podrían tener la misma personalidad mientras que ambos les gustaba comprar cosas caras para sus novias y mientras que ambos eran de bristol no había pruebas de que fueran la misma persona ni de que canan hubiese matado o hecho desaparecer a susy aparte de esto hay que mencionar algo y es que los que salían del programa este de rehabilitación no eran inmediatamente interrogados es decir se tenía que esperar un tiempo hasta que pudieran ser interrogados lo cual no entiendo del todo pero era así supuestamente y digo que no entiendo del todo esto porque bueno fue hace muchísimos años y realmente esta es toda la información que tengo acerca de cómo funcionaba la policía en ese momento obviamente si quieren decir algo más al respecto de esa época pueden hacerlo para poder armar una discusión abajo en los comentarios sin embargo esto es lo que se hacía en ese momento según lo que tengo entendido no se los podía interrogar apenas salían del programa lamentablemente no se podía probar que hubiese matado a Shirley o a Susan así que lo único que se podía hacer era directamente ponerle cargos por robo de vehículo y asalto con intención esto hizo que se les pudiese dar tres días más para interrogarle para poder probar si había asesinado alguna de estas chicas tienen que tener en cuenta de todos modos que durante este tiempo todavía no se sospechaba que él fuese el asesino de Susy pero estaban las conexiones los primeros días de la investigación se usaron para interrogar testigos acerca del comportamiento de Kanan y de su actitud con respecto a los días de la desaparición hubo una testigo en especial llamada Christine con quien él supuestamente cenaría el sábado después de la desaparición de Shirley Christine había intentado llamarlo durante toda la semana para poder cancelar los planes que tenían sin embargo no logró contactarlo toda esa semana fue recién el sábado a la mañana que él contesta después del primer timbre del teléfono resulta ser que él no recordaba ni siquiera quién era ella no recordaba qué planes tenían y aparte se notaba muy inquieto jamás dijo qué razón tenía para estar inquieto pero se ve que estaba muy nervioso así que eso fue algo que realmente impactó a Christine en cuanto a lo que fue el interrogatorio con respecto a Kanan y la noche en la cual desaparece Shirley él comenzó a contar historias de que estaba en tiendas diferentes de ropa en que esa noche estaba comprando también en otro lugar diferente y el relato parecía completamente real los investigadores sospechaban que él estaba usando una táctica muy conocida que es relatar hechos reales pero de otras fechas él estaba básicamente hablando como si hubiese estado el viernes comprando y visitando tiendas cuando en realidad lo había hecho en otros días para que su relato se sintiera real es decir, él había experimentado estas cosas él había ido a estas tiendas pero no se podía probar qué día había sido así que tampoco podían probar sus coartadas ni tampoco podían probar que él estaba mintiendo o no porque claramente no estaba mintiendo con respecto a haber ido a estas tiendas increíblemente cuando estaban a punto de perder el caso llaman a una mujer que había sido asaltada o la habían intentado asaltar en su auto esta mujer estaba en Bristol y un hombre se le había acercado intentando amenazarla cerca de las fechas en las cuales ocurren todas estas cosas la mujer logró escapar y la policía la llamó para que diera testimonio al respecto y para que reconociera a algunos hombres para ver si eran su asaltante entre la fila de hombres sospechosos estaba Kanan así que ella se acerca al vidrio para ver e instantáneamente confirma que Kanan estaba ahí y que él había sido su asaltante gracias a este hecho es que pueden obtener tres días más para interrogarlo nuevamente para poder sacar aunque sea algo con lo cual condenarlo y por fin ponerlo en la cárcel al menos a partir de este punto estaban cerca de descubrir lo que le había pasado a Shirley incluso si no podían probar lo que le había pasado a Susie algo era algo darle aunque sea una cadena perpetua era el objetivo uno de los detalles que prueba que Shirley estaba en la casa de Kanan es que en la mañana después del día de desaparecer una mujer llama a un taxi a la dirección de la casa de Kanan el taxista toca la puerta pensando que una mujer le va a abrir y cuando abren la puerta es Kanan diciendo que no había ninguna mujer y que nadie había pedido ningún taxi evidentemente el taxista se va sin saber lo que estaba pasando y muy confundido fue recién cuando se entera de todo esto que admite lo que había pasado y admite que probablemente este hombre es sospechoso de haber secuestrado a Shirley digamos que si ella estaba viva en ese momento, esa mañana quiere decir que probablemente sí fue ella quien llamó a su trabajo para decir que estaba enferma revisando nuevamente la casa se dan cuenta de que había un ticket de lavandería yendo a la lavandería se enteran de que este ticket pertenecía a un saco el cual había llegado al lugar lleno de manchas de barro rojo según la persona que lo había limpiado a ver, no era barro, era sangre en este tiempo directamente no era posible comprobar de quién era la sangre si era posible comprobar que era sangre en efecto y algunas cuantas cosas más pero era suficiente como para probar que este saco evidentemente había llegado con sangre y no con barro y de que Kanan estaba ocultando algo pero lo que sí se pudo lograr y lo que comprobó finalmente que algo había pasado dentro de esa casa fue a partir de una composición de las huellas dactilares de Shirley probar que ella había estado en el auto había una huella suya en el BMW además encontró otra huella suya en una hoja de papel en la casa de Kanan así que por fin se podía comprobar que ella había estado en la casa y en el BMW por fin habían probado que a Shirley le había matado Kanan así que por fin tres meses después del arresto en 1988 se encontró el cuerpo de Shirley en un bosque lugar al cual iba Kanan cuando era chiquito el descubrimiento fue por una mujer que lamentablemente estaba simplemente yendo a buscar Mo al bosque y se encontró con el cadáver de una mujer pero bueno por fin se podía condenar a Kanan por el asesinato de Shirley en definitiva se tenían todas las pruebas absolutas del caso el asesinato de Shirley sin embargo no fue lo único que hizo como ya dijimos tuvo varios ataques más de abusos y asaltos así que finalmente en el 89 fue sentenciado a tres cadenas perpetuas con un mínimo de 35 años cada una recordemos por supuesto que las cadenas perpetuas difieren de cada año digamos que en ese año probablemente la condena era menor, mucho menor y aparte también difiere por país en esa época eran 35 años mínimo como se puede ver ahí así como hoy en día en algunos países son 60 años máximo pero bueno esto aseguraría que estuviera toda la vida o la mayor parte de su vida en prisión obviamente en algún momento podría apelar a su libertad condicional de hecho en el 2023 va a poder hacerlo así que dentro de tres años pero sinceramente dudo que se la concedan así como lo dudó el juez en su momento él mismo dijo que tenía que estar para toda la vida en prisión más allá de lo que fuese la condena en ese momento así que por un lado yo digo que se va a morir en prisión pero bueno ya veremos la cosa sin embargo no termina acá todavía había que probar que Susie había sido asesinada por este hombre porque evidentemente todo apuntaba a que había sido así antes de ir a la última parte sin embargo quiero mostrarles este vídeo que hizo para una agencia de citas mírenlo y júzguenlo con sus propios ojos yo creo que un rullo me suit me tights y una espada me puedo ver en algún borde o algún galleo un gran pirata sí, puedo arreglar eso sí, tengo un deslito de egos inflados gente que me veía un tipo de granja no me gusta eso no me gusta eso no me gusta eso no me gusta eso sí, no me gusta eso no me gusta eso solo me gusta normal, average gente estoy en un periodo sedimentario acá él usa la palabra sedimentary es decir sedimentaria que es la palabra que se usa para hablar de sedimentos o sedimentación la palabra que él quería usar era sedentary describiendo que estaba en un momento sedentario esto es lo que Canaan solía hacer confundía palabras con otras más largas para simular que hablaba mejor pero claramente le salía mal por el lado de Susie lamentablemente nunca se pudo resolver ya que el cuerpo nunca se encontró sin embargo hubo unas cuantas cosas que apuntaron más y más a Canaan de hecho él mismo lo confesó pero vamos a pasar a eso en un rato lo único que se hizo de parte de la familia aparte de la fundación fue declararla muerta oficialmente pero con presunción de asesinato es decir no es como otros casos de desaparecidos aparte de esto el caso quedó inmóvil hasta el año 2000 cuando se le asignó un nuevo detective este detective revisó las notas y llegó a la misma conclusión que habían llegado antes probablemente Canaan había sido el asesino durante bastante tiempo Canaan negó absolutamente todo lo que había pasado negó tener siquiera la mínima conexión con Susie sin embargo mientras estaba en prisión se descubrió que sus compañeros lo llamaban Mr. Keeper eso por un lado pero aparte recuerdan la placa que había en el auto si no descubrieron la conexión que había se las digo ahora SLP era probablemente Susie Lamplack y el número 86 era probablemente el año en el cual la mató esto la gente que lo estaba leyendo de nuevo todo el caso descubrió que era una gran posible conexión y por eso decidió interrogarlo nuevamente a partir de esta interrogación se produce una conversación que revela muchísimo sobre el caso de Susie a ver el oficial empieza preguntándole si recuerda la placa del auto de Shirley él le dice que sí que aparte entiende lo que dice la placa y que además ese auto se lo había vendido un hombre de negocios y que probablemente este hombre de negocios estaría en un montón de problemas por lo que decía la placa el oficial le responde que el que estaba en problemas era él no el hombre que supuestamente le vendió el auto y Kanan le respondió que sí que sabía que él estaba en problemas pero que ese hombre había matado a Shirley a Susie y a otra mujer evidentemente esto impactó al policía porque no es solo decir que Shirley y Susie estaban muertas sino que aparte había otra mujer involucrada el policía entonces le preguntó si la persona de la cual estaba hablando era él mismo y Kanan respondió que sí que era él minutos más tarde de todos modos él se retractó de lo que dijo pero quedará en nuestras memorias evidentemente a ver lo que dijo me dio escalofríos realmente porque estamos hablando de que no solo estaban estas dos mujeres sino que había otra más y él lo admitió directamente aparte de esto el oficial dice que después se puso sentimental que al parecer le había chocado decir esto que al parecer no estaba planeando decir eso a partir de esto podemos decir entonces que él ya había asesinado antes a una persona desconocida y que después encontró a Susie y la enterró en el mismo lugar además de que probablemente la tercera chica no la pudo dejar ahí no sabemos por qué pero bueno no pudo probablemente por alguna razón y Kanan bien jugaba con la idea de que jamás podrían encontrar el cuerpo en ninguna parte así que seguramente lo escondió bien estoy asumiendo que probablemente los dos cuerpos están en Londres o más bien en algún lugar cerca de Fulham ¿por qué digo esto? porque probablemente la primera vez no tuvo tiempo de ocultar el cuerpo o tal vez no lo pensó tanto en cambio la segunda ya dijo bueno lo dejo acá y ya está debe estar en una casa porque dijo eso dijo que estaba en una casa y debe estar entre Fulham y Bristol probablemente ahora todo esto es asumido tal vez si tuvo tiempo tal vez tuvo toda la suerte del mundo y dejó el cadáver en alguna parte y simplemente funcionó tal vez está muy lejos y tal vez nunca lo encuentren digo que no tuvo tiempo la primera vez asumiendo que fue después de estar en la cárcel que fue durante el tiempo en el cual él estaba libre pero con algo de vigilancia a ver él tenía toque de queda pero no lo respetaba nunca se iba a bares conversaba con mujeres etcétera entonces en uno de esos días probablemente mató a alguien la ocultó y tuvo que volver al hotel donde se estaba hospedando sin que nadie sospechara demasiado por eso digo que probablemente no tuvo tiempo aunque tal vez lo hizo antes de ir a la cárcel y entonces podría haber sido en cualquier parte de Londres en Fulham en Bristol en cualquier pueblito en un descampado pero asumamos que simplemente pasó después de ir a la cárcel ya pasaron muchísimos años y no hay nada seguro canon puede confesar lo que quiera y si no tienen cuerpos no se puede probar nada y lo que está claro en realidad es que la persona con la cual estaba Susy ese día era él no hay de otra coincide con el dibujo coincide en la actitud coincide en absolutamente todo era canon el que estaba con Susy ese día a dónde está Susy con quién está enterrada nadie lo sabe ambos padres murieron buscándola e intentando hacer que Londres fuese un lugar mucho más seguro su trabajo vivirá por siempre pero bueno este caso ya está hasta acá tengo la verdad es que me tomó muchísimo tiempo porque no estoy acostumbrada a configurar la cámara estuve muchísimo tiempo configurándola y todavía no me gustó cómo quedan los colores eso ya será para otro momento supongo pero en serio que estuve mucho tiempo además de que por alguna razón no grabo hace un montón y ahora tengo un montón de trabajo seguido o sea tengo que grabar un montón de vídeos seguidos así que estoy como un poco desconcentrada digamos no estoy en mi usual grabar 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 así que bueno díganme lo que opinan acerca del caso abajo en los comentarios voy a estar leyendo como siempre formen una discusión con respecto a dónde estará y si tienen más información al respecto déjenla abajo en los comentarios a todo esto este no es un caso que probablemente se resuelva con tecnología nueva no es como esos casos en los cuales se analiza el ADN y podemos decir si fue él porque no hay ADN en ninguna escena de crimen porque no tenemos la escena del crimen si se descubre la escena del crimen ahí ya tendríamos el caso resuelto pero probablemente no se haga nunca porque no sabemos dónde fue ni dónde pudo ser pero bueno hasta acá llega el vídeo de hoy acá al costado está mis Patrons si quieren saber más al respecto si quieren saber más acerca de cómo apoyarme a través de esa página está el link en la descripción gracias a todos los que me ven en YouTube y a los que me apoyan en Patreon realmente lo aprecio muchísimo no tengo mucho tiempo para decir nada porque me quedan dos minutos en la memoria y 9% en la cámara así que me voy yendo pero muchas gracias por mirar los vídeos de vuelta formen una discusión abajo en los comentarios quiero ver qué opinan acerca del caso así que acá tienen un vídeo nuevo acá tienen un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara mi gata está atrás mío durmiendo estuvo dando vueltas por toda la casa hoy no tengo nada más que agregar porque me queda un minuto de memoria chao nos vemos en otro vídeo adiós un minuto de memoria un minuto de memoria un minuto de memoria